El concurso de la Catedra de Madera de la Universidad de Navarra lo he ganado con el trabajo final de carrera que he denominado la recuperación de la percepción del territorio. Aparte de que es un proyecto arquitectónico, pero también es un desarrollo paisajístico del entorno de la Albufera, en Valencia. Se ha tratado tanto el tema paisajístico como el recorrido desde Valencia hasta la Albufera y el proyecto arquitectónico se ha situado en el Palmar. De alguna manera ha hecho una síntesis de los problemas que tiene la Albufera. Es decir, es un paisaje que hoy en día se encuentra deteriorado totalmente por el turismo, porque las conexiones son muy pobres, porque el paisaje no se ha sabido valorar. Por lo tanto es un proyecto que aparte de la arquitectura, también en tema de paisaje ha sabido clasificar los diferentes tipos de paisaje para hacer más coherente el entorno que tenemos. El concurso trata sobre la Catedra de Madera, que es una catedra que trabaja con el principal material, es la madera. Y entonces en mi trabajo utilizo la madera, ya que es un material natural, que también se utiliza en las construcciones tradicionales de la Albufera y también como material renovable, que es ligero, que podría situarlo en el entorno de una manera más liviana y que no impactará mucho en el paisaje del entorno. El concurso lo convoca la Catedra de Madera, como ya decía, en la Universidad de Navarra. Es un concurso internacional y el primer premio es un máster que se puede elegir tanto del tema ambiental como también un máster desarrollando la teoría de la arquitectura que se desarrolla ahí en la Universidad de Navarra. La entrega de dos premios es en Pamplona, finales de mayo, y es dentro de un fórum de madera internacional sobre construcción de madera.